Muy buenas gente, aquí Mr. Danny Echo siguiendo la aventura de nuestra protagonista Lara Croft, recordamos que el copiloto había caído y había hecho una señal de humo y Lara decidió ayudar para salvarlo, así que vamos tras él, vemos allí el humo azul ¡Ey! Hay gente Venga, vamos a ver a ver si no nos descubren ¡Joder! ¡No te escondas, hombre! ¡Ey! Cuidado, cuidado, cuidado Venga, no huyas, cobarde ¡Sal! ¡Ay, joder! ¡Vamos! ¡Vamos a lo directo! ¡Hala! ¡Venga, bien! ¡Vale! Vamos a coger los restos 2 de 2, piezas de arco encontradas Muy bien ¿Hay alguien ahí, Rod? Reyes, estoy aquí ¿Cuál es vuestra situación? Hemos seguido un grupo de hombres a una ciudad Este lugar es de loco, Rod ¿Qué narices están haciendo aquí? No lo sé Y creo que no quiero saberlo ¿Alguna señal de Sam o Gitman? Nada todavía ¿Estás con Lara? Sí Pronto descenderemos la montaña para reunirnos con vosotros Vale, intentaremos acercarnos un poco más Deja este canal abierto Muy bien Vamos a ver si encontramos algo por aquí Aquí Vale, un mortero Esto seguramente para preparar hierbas medicinales ¿Y restos? Ahí hay algo Hay como un libro Como un diario Pero No Pues no nos deja Y ¡Ey! Un fallillo del juego Porque Parece que no hay nada Pero sí Ahí había Había madera Y no No puedo pasar Ahí ha salido la madera Así que vamos a seguir Para adelante Vamos Vamos a encender esto Que creo que no he encendido Ni uno Iluminación Desafío Complétalo Para conseguir Experiencia Amigo Una de 10 Madre mía O sea Tiene que haber 10 Por esta zona O algo así Y si Completamos todo Pues nos dan experiencia Bajamos Vale Aquí No hay nada Esto Eso da Al avión Vamos El arco Bien Como mola esto Venga Y subimos Estamos cerquita De la señal Aunque esto es enorme Hay muchísimos sitios Por donde pasar Y supongo que En cada uno De esos sitios Pues habrá Restos O algo Para coger Ey A ver si lo puedo eliminar En silencio Joder Se ha dado la vuelta Buah pues venga A lo bestia Mira Este ni se ha dado cuenta Buah Pues ya está Ya no hay más ¿No? No Vamos a saquearlos Y otra vez Cogemos El El arco Muy bien Mira Allí abajo Hay cosas Para coger Lo que he dicho Es que Esto es enorme Y ahí Mira Aquí Estamos al lado Bueno Al lado Estamos cerquita Pero fíjate Todos los sitios A los que podemos ir Y en cada uno De ellos Pues habrá Cositas Aquí hay una cueva Que también Supongo Que habrá algo Y lo que no sé Es si podremos Poner aquí Varias cuerdas Es decir Ahí tenemos una Y ahora poner aquí Otra Y hacer Todos los caminos No Se cae Vale O sea Solo podemos tener Una cuerda Y ahora Saltamos Bien Cogemos Una de tres Piezas de fusil Encontradas Vale Y por aquí A ver que hay Hay otra Otra estatua Que no me salía La palabra Otra estatua Iluminada Y desde aquí Pues se puede Con el arco Hacer otro camino Vale Así que Pasamos Y Subimos Por aquí Bien A ver Que hay Ay Cuanto viento Tengo que llegar Hasta ahí Pero Es que hay Muchos sitios Joder Como sopla El viento Es que hay De aquí De aquí Puedo ir Hasta ahí Por ejemplo Ey Que ha pasado Si Vale Dos de quince Tesoros GPS Vale Podemos subir Si Si Uy Nos caeremos O no nos caeremos Joder Mierda 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 Uff Bueno Hemos caído aquí No nos hemos matado Una foto Y Vamos a saltar A ver por aquí Lo que nos encontramos Ya vamos a dar Una vueltecita Antes de llegar A A por el Copiloto Y mira Y hay otra Fuente Bueno Otra fuente Otra estatua Iluminada Tres de diez Madre mía Todavía nos quedan siete Y Este sitio Tiene Cincuenta mil Rincones A los que poder ir Vamos a ver Por aquí Que podemos escalar A ver Que hay Wow Y por ahí Como se llega Uff Madre mía Está peligroso La cosa Está peligrosa Vamos a saltar Y aquí hay Restos Dos de tres Piezas De fusil Encontradas Venga A ver Por aquí Vamos a saltar A ver Que hay aquí Enfrente Llegas Sí Bien Y pues No No veo Nada Yo A ver Por aquí Se puede Escalar Hay otra Estatua Iluminada Pues vamos A iluminarla Vamos a Prender Fuego Cuatro De diez Quedan seis Madre mía Aquí Vamos a Hacer un poquito De equilibrio Llegamos Llegamos hasta Mejor hasta aquí ¿No? ¿O qué? Bueno Ahí También se puede Pegar un brinco Si llegamos Uff Coge Cogete Pero hace Muchísimo Viento A ver ¿Qué hay aquí? Hierbas Campo A saber Cómo Tiene que estar Eso Y ahora Madre mía Si es que De hecho Hay como Un Pequeño Laberinto Ahí Ahí había Restos A ver ¿Dónde estamos? Que me sitúe Vale Vamos a ir Por aquí Ey Mira Ahí hay Pinturas Que indican También Otra cueva Hay muchos Soles Dibujados A ver ¿Qué hay aquí? Lo dicho Es que Es Es Enorme Y puedes Uff Madre mía Puedes mirar Todos los rincones Porque Claro En cada rincón Seguro que hay Restos Hay algo Que Vienen bien Coger Madre mía Que oscurito Está esto No veo Ni a dos metros Delante mía Está lleno De esqueletos Atados Qué Qué Juju Vamos Qué guay Con lo del El Yesquero Era O no O el pedernal El pedernal Creo Ya lo necesito Arco recurvado Modificación De arma De arco improvisado Arco recurvado Modificar el arma Las mejoras Bueno Vamos A continuar Lo que decía Ya no hace falta Ya puedo prender Fuego yo Cuando yo quiera ¿Ves? Y eso es la leche Eso viene de lujo Ey Hay otro Otro Puzzle Por así llamarlo Aquí No No hay nada Vale Desaparece Escala Así que Supongo que Será como el anterior Que tendremos Que empujar Aquí Y esto Elevará La otra Plataforma Efectivamente Y ahora Si Nos colgamos Y podremos Subir Muy bien Vale Aunque Pfff Pfff ¿Por qué está abierto? Se supone que Debe de estar Cerrado ¿No? Joder Sus muelas Para eso Vengo hasta aquí Aunque la verdad La cueva esta Es idéntica A otra No me acuerdo En qué parte Fue que entré Y se parece Muchísimo Pero Yo creo que No es la misma En fin Hemos entrado Y Para nada Prácticamente Vamos a salir Estar Estará el copiloto Diciendo Pero bueno ¿Viene gente o no viene? Tranquilo muchacho Que ahora voy Pero es que Es que tengo que mirar Todos estos sitios Porque Porque si Porque hay que mirarlo Soy así de curioso ¿Verdad? A ver por aquí Vale Podemos llegar Hasta ahí La otra He tirado Un tiro normal Este sí Vale Vamos a bajar Vamos Por el avión Vale Llegamos Hasta aquí Por ahí No podemos Tiene que ser Por aquí Venga Saltito Ahí Engánchate Lara Cuidado Engánchate Venga Venga Otra Venga Venga A ver Pero tía Joder Engánchate Chocho Bueno Y ahora A ver A ver A ver A ver A ver Debe de haber Más maneras A ver Flechas Bien Guay Una Venga A ver Por aquí Vale Hasta ahí Llegamos Venga Restos Ves Si es que En cualquier Rincón Te encuentras Algo Aquí Hay flechas Ey Tesoro GPS Ese no lo había visto De flechas Estaba lleno Más restos Y ahora Hay que subir Por aquí Vale Otro salto A ver si nos Enganchamos Larita Oh Que mal Que mal Que mal Venga A ver Bien 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 Ahora Si Venga Subimos Vale Allí Está Nuestro Colega Vamos A ver Lo que hay Antes Por aquí No hay Nada Vale Estamos ya Cerquita Vamos A subir Venga Escalada Venga Engáchate Bonita Está Vale Hemos vuelto Al principio Que no me había metido Aquí Pues A mí me ponen Una cueva Y yo lo siento Mucho Pero yo tengo Que entrar A ver Que hay dentro Mira El fuego El fuego Es una pasada Es que Parece de verdad No como El de aliens Por ejemplo Que No Parecía Tan real Pero este Es una pasada Gráficamente Este juego Vamos A coger Más restos Y a ver Y a ver Que hay Por aquí Joder No hay nada Más Que cadáveres Que Yuyu Imaginaros En esa situación Esta es enorme Esto es enorme Mirad a la derecha Lo que había Sala de la ascensión Tumba opcional Hay aquí Un campamento Así que lo vamos a dejar Aquí por hoy Vamos a dejarlo aquí Que se graba Se guarda Y continuamos La próxima parte Ya desde Desde aquí Desde este punto Y vemos lo que tiene Esta tumba Así que nada Nos vemos en la próxima Hasta luego